Hola, ¿qué tal? Vamos entonces a hablar de dos películas que cuentan. Las dos películas son chilenas, las dos cumplen 10 años, el 2020 de estreno, ambas estrenaron el año 2010. Una es documental, la otra es una película de ficción con algún componente documental y las dos películas están en Onda Media, la plataforma de cine chileno. La primera es Ojos Rojos, un documental filmado por tres directores y fue, y hasta el día de hoy quizás, es uno de los documentales más exitosos, más vistos por el público chileno. Su título es Ojos Rojos y cuenta entonces una aventura futbolística. En cierta forma la película muestra algo que tiene que ver quizás con la época, con la epopeya, pero con una especie de tránsito colectivo que está liderado por la selección nacional de fútbol y está secundado desde luego por los hinchas y que también comprometen a un país entero. Sobre esta idea la película filma la derrota final de una selección dirigida por Nelson Acosta cuando no hay posibilidad de ir a un mundial y luego en la larga travesía comandada por Marcelo Bielsa, secundada por Roberto Bonini e integrada por muchos de los jugadores que hoy siguen estando presentes en la selección nacional. Arturo Vidal, en fin, Fabián Norellana, Gary Medel, Alex Sánchez, Claudio Bravo. Esto que se ha llamado la generación dorada. La película contó además con el visto bueno de Marcelo Bielsa. Es por eso que tiene filmaciones en el interior de los camarines, entrevistas, momentos exclusivos y sobre todo la película tiene una gran tensión narrativa donde lentamente y poco a poco se va forjando el grupo. La educación de Marcelo Bielsa y su equipo va penetrando en los jugadores y se va conformando una selección que desde luego hizo historia. La película entonces culmina con la clasificación para algo que también ocurrió hace 10 años, el mundial de Sudáfrica. La película Ojos Rojos entonces se estrenó el año 2010 y está en onda media. La otra película es una película que se titula Gatos Viejos. La dirige Sebastián Silva y Pedro Pedirano. El primero un director, el director de La Nana. El segundo Pedro Pedirano, un gran guionista, también el co-creador de una serie como 31 Minutos. Bueno, ellos consiguen algo muy difícil que es convencer a Alejandro Siewekin, actor y dramaturgo, y a la actriz Bélgica Castro, que son marido y mujer en la vida real, que compartan una historia, que interpreten una película y para eso además filman la película en su propio departamento. Un pequeño departamento en la calle Santa Lucía de Santiago, que tiene al frente precisamente una vista sobre el Cerro Santa Lucía. Ellos interpretan a un matrimonio de ancianos y este matrimonio de ancianos tiene una hija, una hija con su pareja, que es una mujer, que en el fondo lo que quieren es arrebatarle ese pequeño departamento. La película, uno podría pensar que cuando los niños empiezan a nacer y a vivir, digamos, cuando tiene un niño uno o dos años, probablemente toda la gente en los alrededores celebra las pequeñas signos de inteligencia, las pequeñas dotes de picardía. Le celebran todo a sus niños y lo quieren mucho, aunque eso esté aún muy en el inicio. Probablemente esta película con la vejez hace algo parecido. En ese entonces Bélgica Castro andaba cerca de los 90 años, Alejandro Siviken tenía cerca de 76 y la película lo que filma son los signos, los gestos de la demencia, de la senilidad, de cuando alguien empieza a perder el sentido y se empieza de alguna forma a despedir lentamente el mundo. Y la película sí, a estos dos viejos los filma con extraordinario cariño, con muchísimo respeto y siempre con el conocimiento de estar frente a Alejandro Siviken y Bélgica Castro que están actuando, están protagonizando una película, están interpretando personajes, pero a su vez es el lugar donde ellos vivieron durante largos años. Y en la realidad ellos también son marido y mujer, que se querían por los demás tanto. Tanto que Bélgica Castro murió en marzo de este año y Alejandro Siviken murió también en marzo de este año. Murieron prácticamente al mismo tiempo, el 2020. Bueno, hace 10 años se estrenó entonces esta película, Gatos Viejos, dirigida por Sebastián Silva y Pedro Pedirano. Y la película, que cumple de 10 años, se puede encontrar también igual que Ojos Rojos en Onda Media. Muchas gracias.